Bueno, siguiendo con un poquito de diversión, pero ahora con sabor a ron, chequemos lo que le tenemos preparado. Los amantes del ron saben muy bien que en Guatemala se producen de los mejores por la tradición que tienen. Entre sus etiquetas, destaca esa capa por su elegante sabor. Y fue precisamente esta marca la que recientemente presentó en nuestro país su Reserva Limitada 2014. El lanzamiento de Zacapa Reserva Limitada se realizó en el bar Lineo de la Colonia Condesa con una fiesta muy divertida. Hola, pues hoy nos encontramos con Juan Pablo Molinar, embajador de Zacapa RON en México. Y bueno, en esta ocasión están presentando un ron muy especial que queremos que nos platiques. ¿De qué se trata? Bueno, pues sí, efectivamente. Primero, muchas gracias por acompañarnos. Y efectivamente es un ron muy especial. Es RON Zacapa Reserva Limitada 2014. La idea es que solamente tenemos 15 mil botellas en México, justo por eso, porque es una reserva limitada. Y tiene una historia muy padre, Reserva Limitada. La verdad es que nace a partir de, bueno, algo que compartimos México con Guatemala, como sabes, es un ron guatemalteco. Y algo que nosotros compartimos, pues es la herencia maya. Entonces, a partir de nuestro sistema solera, que es de donde nosotros hacemos nuestros rones, se decide sacar este lote de barricas y llevarlo a un invernadero, nuestro centro de añejamiento, que se encuentra a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en un lugar que se llama La Casa por Encima de las Nubes. Y no es solo un nombre romántico, es que de verdad, a alguna hora de la mañana, la densidad de las nubes baja. Y bueno, pues entonces, nuestras barricas guardadas en un invernadero, con 14 hierbas, pero 14 hierbas bien pensadas e inspiradas en la cultura maya, en la medicina, en las tradiciones, también en la cocina, que es muy importante. Guardamos ahí las barricas un año más y finalmente, bueno, pues tenemos esta reserva limitada. Para descubrir las características del ron, los anfitriones realizaron una experiencia sensorial en la que los invitados fueron apreciando los componentes, sabores y aromas que le dieron ese toque único a esta edición. Y para celebrar por esta creación, se elaboraron varios cocteles que los invitados disfrutaron toda la noche. Hay mojitos, hay unos con camote, hay otros con canela, hay otros con... Hay de todo, hay de todos los sabores, está buenísimo el lugar, está buenísimo el lugar. Para descubrir Zacapa Reserva Limitada 2014, no dejen de buscarla, ya que hay pocas botellas en nuestro país. El consejo del experto es tomarla con un hielo, pero la decisión es de cada uno. Con imágenes de Carlos Valente, informó Uriel Trejo. Pues la verdad es que el evento estuvo muy divertido y el sabor del Zacapa Edición Limitada está muy bueno, así que no deje de probarlo y estuvimos en un lugar muy especial, ¿no, Víctor? Bueno, es lo que dicen, la verdad es que a mí me llama mucho la atención este lugar, porque a diferencia de otros te ofrece una mixología y una mixología fresca, porque en la terraza, en la parte de hasta arriba se tiene un huerto y muchos de los elementos y cosas que se necesitan para preparar cualquier tipo de bebida pueden ser de ahí. Y otra cosa que tiene es, hay mucha gente que tiene mucha conciencia con el tema del alcohol y se preparan bebidas energéticas o bebidas que tienen mucha onda o que tienen un power diferente sin alcohol, entonces la gente realmente lo prefiere y es una opción diferente en la Condesa, ¿no? La Condesa se cayó un poco y este lugar ofrece algo especial. Pues ya saben, Zacapa, Lineo, ahí tienen para elegir. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.